qué onda cómo están bandita hoy por primera vez me van a estar viendo aquí jugando reaccionando directamente al juego a ver cómo nos nos va como nos da el día de hoy este lamentablemente todavía no tenemos la pc tuvimos unos inconvenientes ahí con la pc con un camaradita este pero ya ya va mejorando el acento un poquito fíjate que también me con el ese con el pinche pack me amita el que el que me dijiste me comprense que te dije que se parecía al pinche monstruo de de la película güey de terror que te dije estoy agarrando señal carnal el snook toca el morado toma cerro la neta pues lo tengo en morado no si no me equivoco lo tengo en morado todavía puedes como por ejemplo ya cuando estás aquí güey todavía puedes este cambiar la las armas unos minutos más tarde vas a ver que iba a haber un chingo de pinche de caja chidas aquí si güey ya empezaron la ay no puede ser creo que caímos muy lejos que manito que eso me dejo que cae bien no 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 empiezo con tus payas a ver bueno si ay hijos de la chingada y me remata el maldito mala idea mala idea te vuelvo a seguir maldito pero que ha pasado bye no 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 no